RUX Ya, déjame irte ya, con tus mentiras más Me haces daño por querirnos La locura entrará, mi mente no podrá Curar lo que dejaste herido Tengo el honor de decirte que color Es mi alma para que la desprecie su temor Tengo el honor de aguantarte hasta que yo no Decídalo, perdita, ahora vos tú que eres mi dolor Ya no me engañes, ya no, ya no me quieres, ya no ¿Por qué mentir si solo es un capricho? Es suficiente dolor, experta en la explicación Se mejor que alguien nos te aguante y yo Ya, déjame irte ya, con tus mentiras más Me haces daño por querirnos La locura entrará, mi mente no podrá Curar lo que dejaste herido Dime por favor, que pasa en tu corazón ¿Por qué arranca la luz que se encuentra en la anterior? No importa la inocencia que te esconde y te desprecia No me deja que te crea la persona que te verá Yo te puse, pero no me llamas Yo te puse una corona Una reina en la historia que bailaba en mi memoria Concediste tus deseos Me moviste Diabla, tres duros besos Ya, déjame irte ya Con tus mentiras más Me haces daño por querirnos No se da locura entrará Mi mente no podrá Curar lo que dejaste herido Es mi miedo ¡Mustador! 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 Jura lo que dejaste herido Ya, déjame y vete ya Con tus mentiras más me haces daño Porque irnos, la locura es rara Mi mente no podrá Jura lo que dejaste herido Ya, déjame y vete ya Con tus mentiras más me haces daño Porque irnos, la locura es rara Mi mente no podrá Jura lo que dejaste herido Ya, déjame y vete ya